Y hacemos contacto justamente con Víctor Galvez, reportero de NMAS, que se encuentra en la Alcaldía Benito Juárez. Víctor, te escuchamos. ¿Cómo va todo por allá? Hola, muy buenas tardes. Pues nos encontramos al interior del número 35 de la calle Campana, aquí en la colonia insurgente Semiscuac, donde por lo menos hay cinco departamentos con daños severos que se han venido presentando ante la revisión que en estos momentos ya se está generando por parte de personal de la Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez. Han iniciado estos recorridos en cada uno de los inmuebles directamente afectados, que son principalmente en las paredes, en las puertas, y que ha obligado a muchas de las personas a comenzar a retirar sus cosas con la intención de poderse trasladar a otro lugar para refugiarse, para pedir asilo, ante la espera de poder conocer la situación estructural en la cual se encuentra los inmuebles. Son cinco departamentos en el número 35 de la calle Campana, aquí en la colonia insurgente Semiscuac. Nos han permitido ingresar estos inmuebles y podemos observar imágenes de mi compañero Adriano Ortega, pues parte principalmente de este cubo de la escalera, que se encuentra directamente afectado por estos microsismos que se vinieron presentando a lo largo del mediodía aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicar con la habitante de este inmueble. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Hola, buenas tardes. Me llamo Jimena. Jimena, pláticanos un poquito. ¿Cómo viviste el sismo? ¿Te encontrabas al interior? ¿Qué daños has encontrado? Sí, yo me encontraba al interior de mi domicilio, me encontraba en el primer piso, y pues como han sido los microsismos todo este año, en primer momento se escucha un tronido y luego empieza a moverse muy rápidamente y muy fuerte. Alcancé yo a salirme y, bueno, ya cuando estaba a punto de salir vino el segundo y ya cuando estaba afuera vino el tercero. Ya estando afuera vi cómo se caían como algunos pedacitos de pared, de algunos edificios, construcciones pues ya muy viejas de esta colonia. Y, pues nada, el tema es que esto ha sido un asunto que se ha señalado desde el 10 de mayo, que fuera el primer microsismo fuerte. Vinieron geofísicos a darnos una plática, nos dijeron que no había como ningún riesgo de estos, pero el tema es que ahora fueron tres seguidos. Y, bueno, parte de las situaciones que no podrán regresar a sus hogares, no hay certidumbre, y pues es la afectación que ha dejado estos microsismos aquí en la Alcaldía Benito Juárez. Pues se ven importantes afectaciones, estaremos muy al pendiente del estatus de estas estructuras. Muchísimas gracias, Víctor.